DIY Shorts Rockstar Para convertir unos shorts sencillos en unos shorts rockstar solo vas a necesitar un short, obviamente una correa vieja de tachas o si tienes tachas nuevas también funciona una pinza y una tijera Vamos a tomar nuestra correa y con cuidado para no lastimarnos tomaremos la tijera y empezaremos a levantar los dientecitos, por decirlo así, de las tachas y luego tomaremos la pinza para ayudarnos a terminar de sacar las tachas Una vez tengas la cantidad de tachas necesarias para tu DIY vamos a tomarlas y antes de colocarlas en los shorts con las pinzas vamos a enderezar nuevamente los dientecitos ya que están doblados porque estaban en la correa Yo colocaré las tachas en las anillas de las shorts Se llama así, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Ahora solo encajamos la tacha y le damos vueltas para luego con las pinzas doblarlas nuevamente Para que no queden espacios entre tachas coloca la otra tacha en el mismo agujero que la anterior y así iremos repitiendo el mismo procedimiento por todas las anillas También podemos colocar tachas alrededor de los bolsillos pero en mi caso solo prefiero un detalle en los extremos de los bolsillos Y listo, ahora tenemos nuestro short Rockstar Recuerda que tengo Facebook y Twitter donde me puedes conseguir y también tengo un blog donde puedes encontrar fotos y más información sobre los videos Si te gustó este video dale like y no te puedes ir sin suscribirte a este canal Espero que a ustedes les haya gustado este video tanto como a mí y espero verlas en un próximo video ¡Suscríbete al canal!